en el juego la última versión del juego aquí estamos no ocurre algo interesante no ocurre nada de interesante no hay nada no, no hay nada ¿me oí? se están robando una policía increíble ¿habéis visto cómo se lo ha cargado? bueno, aquí termina el vídeo espero que os haya gustado y hoy hasta otra vez ¡Adiós!